...de río tendremos a ejemplar este corrudo llamado México de noche Este viejo sabache bonito le busca el modo, le busca la manera Dicen que el que busca encuentra y es de joven el jinete Y anda buscando la manera para acomodar fielos al vuelo cabelludo ¡Fuerza, puerta, puerta! ¡Y ahí está bonito elevado! ¡Los tabacos con calonancia se vuelve a lavar! ¡México de noche y España! ¡Ahí te va la vuelta maldita! ¡Apriente el extraño y México de noche! ¡Qué marrón, qué marrón! ¡Y te lo mates tu lada de monta! ¡Y ahí te va más la vela! ¡Y ahí te va más disparo! ¡Apriente! ¡Y esto es inalable! ¡No escucho el aplauso! ¡Son los legendarios de Rancho de la Revolución! ¡Cuidado, se quedó el lado! ¡Aguantá, aguantá, ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo! ¡Extraño! ¡Aquí baja con el...